Bueno, pues el hecho ocurrido del temblor del 19 de septiembre. Yo estaba en mi trabajo cuando sucedió el temblor. En cuanto pasó, yo fui de rápido a mi casa donde se encontraba mi esposa, que ella fue la que le tocó el temblor en la casa. La encontré muy espantada a ella porque la casa se empezó a derrumbar. Después vino el procedimiento de que se tenía que tirar porque ya esa casa ya era inservible. Entonces el ver, por ejemplo, es una casa donde yo nací. Desde chiquito ahí he vivido, ahí he crecido y ahora con mis hijos, ahí han estado mis hijos. Entonces, son recuerdos que de momento tienes que deshacerte de ellos, por decirlo así. pues en primer lugar, les voy sincera, yo no creía porque hasta aquí donde yo voy, pues nadie nunca nos había dado nada. Nunca nos había apoyado en ningún aspecto. Entonces yo, cuando me dijeron que íbamos a una casa, pues yo pensé, quién sabe, o sea, no sé. Pues no nos imaginábamos volver a tener ese techo, la verdad no. Pensamos pues que ya nunca recuperamos porque pues tan caro que está todo y nosotros pues ya no tenemos esa posibilidad. Pero pues gracias, muchas gracias, de veras, y que agradecidos estamos por lo que han hecho por nosotros. Muy agradecidos, de veras. vamos a tener en dónde poder descansar, ya que nosotros pues somos de bajos recursos, una familia numerosa, y pues si fuera poco ya estamos grandes, verdad, y pues sinceramente para volver a levantar, yo creo que no íbamos a poder. Gracias porque hay personas que están disponibles a ayudar a la gente que necesita. Gracias a las personas que tienen este buen corazón de dar, de dar a los que necesitan. y sigo que les siga bendiciendo mucho por todo lo que han hecho por nosotros.